Bueno, vamos y sigamos en la línea de Lucía Méndez, hablando de esto del reality show, poquito más show que reality podría ser, pues nos da la razón porque ella dice que de hecho todo está planeado, vean. Lucía Méndez es vedette, próximo show de la cantante. No bailo, no soy una persona que baile, pero la verdad que el talento que hay ahí es maravilloso, vamos a fusionar vedettes con noches de cabaret con lo mío y creo que va a ser algo muy único, un lugar pequeño, un lugar donde tus fans te vean ahí enfrente, digas, te tomes una copa así de salud, tequila, platicar, cantar y además fusionar a toda esta gente maravillosa. A pesar del éxito, la imagen de la actriz se vio severamente afectada tras su participación en un reality show. Fue tachada de conflictiva, mala persona, agresiva y demás. De todo, controversia, la villana, la mala, la diva, no soy mafo, soy K, de tata, no puedo decir la palabra, pero sí, ha durado dos semanas en el top ten, compitiendo con programación mundial. Es un logro de todos, de todas, ¿verdad? Porque todas están sensacionales mis compañeras y todo lo que es un reality, no sabes qué es real y qué es mentira, ¿me entiendes? No sabes cómo manejan las cosas, pero lo único que te voy a decir es que tenemos un gran éxito. De repente, hay muchos que decían que a usted la dejaban mal parada dentro de este proyecto, ¿cierto o no? Pues mira, yo creo que la villana nunca queda bien parada, ¿no? ¿Cuándo has visto que una villana quede bien parada? O sea, es mi mejor villana. Yo nunca he hecho villanas, siempre he sido la buena. Y aquí fui la villana. Entonces, creo que las villanas siempre, al final de cuentas, pues son villanas, ¿no? Y así querían que yo lo hiciera, que yo fuera, que yo provocara, que yo dijera, que yo esto. Entonces, elabore a un personaje, ¿ok? Porque para mí los realities son como telenovelas, pero seccionadas. Entonces, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? A lo mejor hago una villana. Ya me aviento, ya si me están forzando y me ponen contra la pared y me revientan, ¿verdad? Los momentos más difíciles que también pude haber tenido, momentos de mal humor o lo que sea, ¿verdad? Pues ya, era yo la villana, era yo la que generaba todo el problema. Entonces, ¿hay amistad con Dulce e incluso con Verónica acá? Bueno, con Verónica nunca hemos sido amigas, pero la respeto. Y eso fue una estrategia. Yo nunca he insultado y nunca me he metido en la vida de ella, ¿no? Y lo de Dulce, pues bueno, ella dice que ya no es mi amiga, que ya esto, que ya lo otro. Yo no sé si realmente es real o es una estrategia, pero el que quiere ser mi amigo es mi amigo. Yo le deseo lo mejor, la respeto. Creo que es una gran cantante. Y hablar. Si el reality pudo lastimar algunas cosas que sean reales o sean mentiras, pues bueno, yo respeto. La doctora muy linda, le envió un mensaje ahora que estuvo muy enfermo. Sí, yo le mandé un mensaje y ella me dijo gracias, bendiciones. Y bueno, el tiempo lo dirá. Pues yo no sé en dónde le dijo gracias, bendiciones, porque cuando mandó ese mensaje justamente aquí en exclusiva, Dulce respondió y dijo... No, no quiero que ella se cuelgue de mi situación, no quiero que se haga promoción con mi nombre, Lucía deja de decir mi nombre, eso fue lo que le mandó a decir. Es verdad. Porque si entonces era un personaje de villana el que estaba siendo Lucía, el cual yo sí creo, creo que a los demás les faltó saber que estaban siendo parte de una telenovela que no era real, porque el conflicto se da por un mensaje que ella manda en lo privado y donde deja muy mal parada a Dulce y donde dice palabras muy despectivas de Dulce. Pero yo pienso que entonces más bien el reality continuó a la vida real y siguen en el personaje. O sea, hoy que nos está platicando cómo se plantearon las cosas, dices, ah, ok, entonces yo no creo que estén peleadas, sino que públicamente es como, ay, voy a decir tal cosa que ya no me hable y se llevan bien entre ellas. ¿Quieres saber la verdad de este reality? Sí. Lucía tiene mucho que decir y esto lo va a decir en exclusiva en el minuto que cambió mi destino sin censura. ¿A qué horas? Para verlo. ¿27? ¿Sábado 27? Sábado 27. Es tres y sábado 27 a las... Se los confirmo el horario. Sábado 27. Aquí en el minuto que cambió mi destino sin censura.